Después de haber estudiado las plantas sin flores, vamos a ver aquellas que sí tienen flores. Estas se caracterizan porque se reproducen sexualmente produciendo semillas. Y hay dos grandes grupos, los que llamamos gimnospermas, que significa que las semillas están desnudas y no están protegidas por un fruto, y los que llamamos angiospermas, que son aquellas que tienen las semillas protegidas por un fruto. Empezamos con las gimnospermas, que se caracterizan por todos estos aspectos que aparecen en la diapositiva. Es decir, tienen hojas con forma de aguja o de escama. De aguja serían los pinos y de escama serían, por ejemplo, los cipreses. Normalmente son de hoja perenne, eso quiere decir que no se les cae la hoja durante el otoño. Las gimnospermas generalmente son árboles o arbustos grandes. No hay gimnospermas, o al menos en la actualidad, que tengan un porte herbáceo. No hay hierbas que sean gimnospermas. Las flores normalmente son unisexuales, eso quiere decir que o son masculinas o son femeninas, las dos cosas juntas. Y son poco llamativas. No tienen fruto, aunque algunas gimnospermas producen una estructura que puede recordar al fruto que se llama piña. Y dentro de las gimnospermas encontramos muchos árboles que son conocidos por casi todo el mundo, como los pinos, los abetos, los cipreses, cedros, tejos, que son unas gimnospermas que son más típicas de ambientes más fríos y más húmodos. Por ejemplo, en el norte de España hay tejos. En la comunidad valenciana podemos encontrar alguno en la zona de Alcohida, Azunrocha. En Ebros y Sabinas. Excepto los tejos, todos ellos son habituales en ambientes mediterráneos. Esta fotografía o estas fotografías nos representan distintas características de un árbol en concreto, que es un pino. Esto aquí es el nombre científico, pinus alepensis, y el nombre común en castellano es pino de Alepo, que es uno de los que se puede encontrar, por ejemplo, en ambientes mediterráneos. Esto es la piña y estas son las hojas que tienen forma de aguja, se llaman acículas. Y como vemos en esta especie concreta, pues aparecen unidas de dos en dos. Y esta imagen nos representa un ciprés, que son muy conocidos porque se suelen plantar de forma habitual en jardines, en parques, y también es muy habitual verlos en los cementerios. En este caso, las hojas, en lugar de tener forma de aguja, tienen forma como de escamas, y están dispuestas unas encima de otras tapándose mutuamente. Y las piñas de los cipreses, pues tienen forma de globo, no alargada como la que tienen los pinos, sino más globosa, más redondeada. Siguiendo con las plantas que tienen flores, vamos a empezar a hablar ahora de las angiospermas, que son mucho más variadas que las otras, y se caracterizan porque sus hojas tienen formas muy distintas. Poco más adelante vamos a ver imágenes de las hojas de las angiospermas, como pueden ser que son muy variadas. Pero generalmente son aplanadas y anchas, no tienen forma ni de aguja ni de escama. Las angiospermas generalmente son dojcaduca, eso quiere decir que durante el otoño pierden la hoja. Y podemos encontrar angiospermas que son árboles, que son arbustos y que son hierbas. Las hierbas no producen madera, son plantas que generalmente viven un año, a veces dos. Los árboles y los arbustos, si producen madera y se distinguen uno de otro, pues es el tamaño que alcanza. En los árboles más grandes los arbustos pueden llegar a dos metros más o menos. En las angiospermas las flores son generalmente hermafroditas, eso quiere decir que tienen los dos sexos juntos, la parte masculina y la femenina dentro de la misma flor. Y es muy habitual que tengan colores llamativos. No todas, pero muchas tienen colores que llamar la atención, porque muchas utilizan animales, generalmente insectos, para la polinización, que es uno de los pasos necesarios para la reproducción sexual. En las angiospermas las semillas están protegidas por un fruto, que pueden ser de formas muy variadas. Y ejemplos de angiospermas, pues todos los que están puestos aquí. Todos los frutales son angiospermas, un cerezo, un almendro, un naranjo, las gramíneas o los cereales, como el trigo, también son angiospermas. Muchas de las plantas que utilizamos para comer, como hortalizas o todas, como los tomates o las patatas, pues también son angiospermas. Y plantas ornamentales, o que nos llama la atención por el colorido que tienen, como las margaritas o las rosas, pues también son angiospermas. Lo que vemos aquí, en esta imagen, son la gran diversidad de formas que puede tener la corola de las flores de las angiospermas. La corola es la parte coloreada y, sin entrar a describirlas todas, vemos que puede haber flores con formas muy diferentes y también con distinto número de piezas. A las piezas de la corola se le llama pétalos y, simplemente para distinguir, por ejemplo, esta, la de las crucíferas, que tienen cuatro pétalos, y la de los claveles, que tiene cinco. Ya vemos que el borde del pétalo, el clavel, pues está como partido, esto se llama festoneado. Y luego hay flores muy llamativas, como las papilionadas, como dice aquí, que son las flores típicas, por ejemplo, de las leguminosas, de los guisantes o de las alubias, que tienen una forma que recuerda un poco a la forma de las mariposas, de ahí viene el nombre de papilionada, que viene en francés. Aquí lo que vemos es una representación de cómo pueden ser los frutos de un angiosperma, que también pueden ser muy variados. Los frutos generalmente se dividen en carnosos y secos, dependiendo de cómo sea la parte principal de ese fruto y de, pues más o menos, la cantidad de agua que contenga. Entonces, como vemos aquí, pues una manzana, un tomate o las uvas, son distintos tipos de frutos carnosos, muy diferentes entre sí. Y dentro de los frutos secos, pues podríamos distinguir las bellotas o las avellanas o las castañas. Las nueces están mal puestas aquí, porque realmente una nuez no son frutos secos, son frutos carnosos. Lo que comemos de una nuez es la semilla, que está envuelta por una estructura que es de color verdoso y que se caracteriza o está incluido entre los frutos carnosos. Aquí está mal colocado en la diapositiva. Y en esta imagen vemos la gran variedad de formas que pueden tener las hojas, tampoco vamos a empezar a describirlas todas, pero en general, aunque hay algunas que pueden tener forma de aguja, como esta de aquí, normalmente son más anchas que en el caso de las ginospermas. Con formas, como acabo de mencionar, pues muy diversas o muy variadas. Cuando queremos caracterizar una planta de geospermas y saber cuál es exactamente y ponerle un nombre, hay que fijarse en dos cosas principalmente. En tres sería lo mejor. Una de ellas es la hoja, pues ver la forma que tiene, la exposición dentro de las ramas y cómo están colocadas. Otra sería la flor y otra sería el fruto. Si no disponemos de las tres características a observar, pues hay que apañarse con lo que haya. Entonces, si tenemos flores, muy bien. Si tenemos hojas, bueno, puede ser un poco más complicado. Si tenemos frutos, también es más complicado. Lo ideal es tenerlo todo para poder caracterizarlas. Y vamos a ver algunos ejemplos de plantas de angiospermas, pues que son importantes generalmente porque las utilizamos o bien como fuente de alimento o bien porque forman parte de nuestros bosques. Esto, por ejemplo, es un nogal. Y esto es una nuez que, como vemos, no tiene el aspecto que estamos habituados a ver. Porque, como decía antes, una nuez no es un fruto seco, es un fruto carnoso. Y esto que estamos viendo aquí es el fruto de la nuez. Esto sería el tronco y esto sería el porte general del nogal. Y esto sería las hojas. Esto es una carrasca, o también se puede llamar encinas, muy importantes en los bosques mediterráneos que están formados o bien por este tipo de árbol o bien por pinos a veces mezclados. Las carrascas o las encinas son agiospermas y los pinos son ginospermas. Y en ambientes mediterráneos son muy habituales encontrarlos los dos. Los frutos de las carrascas y de las encinas son las bellotas y esto es el trozo que queda de una bellota pegada al árbol cuando se cae el fruto. Esto de aquí es una higuera con el fruto que es el higo. También muy importantes, en este caso no solo en ambientes mediterráneos, sino también en ecosistemas de tipo atlántico. Y suelen cultivarse, también podemos encontrarlas silvestres o silvestradas, por los frutos porque los higos son una fuente de alimento importante. Y esto es la flor de un almendro que pertenece a una familia que se llama rosáceas, como las rosas. Y que los almendros y todas las rosáceas en general se caracterizan porque cuando el árbol llega a la primavera, antes de sacar la hoja, saca las flores. Lo primero que vemos de un almendro es la floración. Después le salen las hojas de las ramas, de las yemas que están latentes durante el invierno. Y finalmente, después de producirse la polinización y la fecundación, este árbol da las almendras. Muy importante en ecosistemas mediterráneos. Y finalmente, esto es un naranjo. También muy importante en la Comunidad Valenciana por la producción de naranjas que son muy famosas en toda España y en todo el mundo. En realidad en todo el levante se producen naranjas. Vimos que el nombre es Citrusinensis y hace referencia a que el origen real de esta especie es de China. Aunque se empezó a cultivar desde hace un montón de siglos en toda Europa. Y actualmente es un producto de cultivo muy importante en la economía agraria de todo el levante español. Y actualmente es un producto de cultivo muy importante en la economía agraria de todo el levante español.